Maestro Bici Qué linda flor, qué hermosa flor, qué linda flor Qué hermosa flor es esa chiquilla, esa chiquilla Qué bonitos ojos, qué bonitos labios, qué bonito cuerpo Como me encanta Que bonitos ojos, que bonitos labios Que bonito cuerpo, como me encanta Por eso te quiero a ti solita Y eso es tus ojos Tus labios Tu forma de caminar Me hace enloquecer mi amor ¡Ay amor! Cañarejita, tú eres mi amor Tú eres mi amor Que te pareces a una rosa A una rosa Asogueñita, tú eres mi amor Tú eres mi amor Que te pareces a una rosa A una rosa Que bonitos ojos, que bonitos labios Que bonito cuerpo, como me encanta Que bonitos ojos, que bonitos labios Que bonito cuerpo, como me encanta Por eso te quiero a ti solita Chiquilla bonita Esa cinturita va a ir Vuelta, vueltita, vueltita Te voy a querer, te voy a adorar A mi vida tierra te voy a llevar Te voy a querer, te voy a adorar A mi vida tierra te voy a llevar ¡Ay que rico! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Sabor! Que linda flor, que hermosa flor ¡Qué hermosa flor, que hermosa flor es esa chiquilla, esa chiquilla ¡Qué hermosa flor, que hermosa flor, que hermosa flor, que hermosa flor es esa chiquilla, esa chiquilla! ¡Qué bonitos ojos, que bonitos labios ¡Qué bonitos ojos, que bonitos labios, que bonitos labios, que bonitos labios, que bonito cuerpo, como me encanta ¡Qué bonitos labios! ¡Qué bonitos labios! ¡Qué bonitos labios!